La confluencia de vientos que actualmente tenemos sobre el territorio nacional será la causa de las lluvias de los chubascos que se han pronosticado en la región central y la región sur occidente del país. Es decir, tenemos vientos alicios un poco acelerados desde el Caribe, de igual manera desde el Golfo de Fonseca, chocan en el centro del país provocando nubosidad y desencadenando las lluvias que se han pronosticado que van a ser de mucha ayuda en cuanto a la capa de humo, la densa capa de humo que está sobre la capital hondureña. En cuanto a temperaturas no van a estar variando, se mantienen siempre altas, arriba de los 30 grados centígrados y en el caso de Nacaome y Choluteca alcanzando hasta 40 grados centígrados, que precisamente será donde se van a estar registrando las más altas para las próximas 24 horas, de igual manera en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa estamos esperando máximas que estén alcanzando entre los 34 y 35 grados centígrados, hay pronóstico de lluvias para la próxima jornada que podrían estarse registrando como le anticipaba al finalizar la tarde y primeras horas de la noche, sobre todo en las zonas altas y montañosas. En San Pedro Sula se mantienen los cielos muy despejados y las condiciones secas. En el sur del territorio nacional la sensación térmica bastante alta, con 41 y 42 grados centígrados, así que el llamado es a tomar las precauciones necesarias. En la ciudad de La Ceiba algunos periodos de sol y nubes, la máxima temperatura con 31 y 32, una mínima de 24 y 25 grados centígrados. Así que el calor se mantiene en todo el país, esas altas temperaturas van a continuar registrándose, lo que sí tendremos un cambio significativo será en cuanto a las lluvias, porque estarían registrándose para la próxima jornada en la región central y en el sur occidente del país, que podrían ser lluvias y chubascos sin descartar que estén acompañados de actividad eléctrica. Más adelante les tengo otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.